Hola amigos, ¿qué tal? La selección de Costa Rica se jugaba la vida hoy ante Japón y aunque se vieron superados en amplios trámites del partido por el elenco asiático, una aproximación de Kaiser Fuller le dio a los de Luis Fernando Suárez el agónico triunfo que les permite seguir con vida de cara a los octavos de final del Mundial Qatar 2022. ¡Gol de Costa Rica! ¡Gol de Costa Rica! ¡Lo hizo Fiorel! ¡El gol de la vida! ¡El gol de la ilusión! ¡El gol de la esperanza! ¡Hicieron resultado las banderas en el chat! ¡Lo metió Fiorel con lo último de sangre y sudor que le quedaba! ¡Al número 4 la colgó del ángulo! ¡Mala respuesta de Suichigonda! ¡Pura vida chicos! ¡Pura vida amor! ¡Vamos Costa Rica! ¡En 81 de partido! ¡Costa Rica 1! ¡Japón 0! Y sin precisión trataba este partido en esta vez no fue la excepción, muy malo los toques que armaron ahí en la salida de Japón, pierden en la salida con una presión alta de Tejeda, Jeltsin Tejeda que gana ahí la pelota, busca a Fuller que era el único jugador que estaba libre y ante la mala marca, la mala cobertura del defensor japonés, la pica prácticamente un disparo que lleva buscando colgar al arquero, como que llega pero medio la toca, el arquero japonés se termina metiendo gol agónico por el partido, por Costa Rica y por la forma en la que se termina metiendo la pelota. ¡Pura vida! ¡Pura vida explota el chat! ¡Quiero que sigan las banderas de Costa Rica! ¡Ahora no paremos! ¡Ahora no paremos! ¡Quiero que sigan! ¡Quiero que sigan las banderas de Costa Rica! ¡Porque le dimos suerte con millones de ticos! ¡8 y 53 de la mañana en Argentina! ¡Centro al área de Camada! ¡La pelota la saca Chacón! ¡Le queda el reboteíto! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Es lateral para Costa Rica! ¡La sacó Aguilera que se jugó la ropa y algo más! ¡Va a pedir la pelota Oliver! ¡96 de 96! ¡Tiempo cumplido inglés! ¡Tiempo cumplido inglés! ¡Quiero banderas de Costa Rica por todos lados! ¡Va a ganar Costa Rica! ¡Pura vida ticos! ¡Pura vida ticos! ¡Mira el reloj Oliver! ¡Va a ganar Costa Rica! ¡1 a 0! ¡Termínelo Oliver! ¡Por favor! ¡Termínelo! ¡Ganó! 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 ¡Costa Rica! ¡Ha ganado Costa Rica! ¡Ha ganado los ticos! ¡Que vuelven a escribir una de las páginas doradas en la historia del fútbol de su país! ¡Esta vez con el colombiano Luis Fernando Suárez en el banco de los suplentes! ¡Fühler es el nombre que pasa a la historia! ¡Lágrimas en los ojos de los jugadores de Costa Rica! ¡Más de 23.000 conectados! ¡Pura vida! ¡Pura vida Costa Rica! ¡Pura vida Costa Rica! ¡Juanaponte! ¡Se terminó! Una vez más esta generación de Costa Rica diciendo la esperanza con nosotros. Es lo último que pueden perder. Están vivos en el grupo, tendrán que ir a cerrar ahora contra Alemania. Un partido durísimo. Japón que pierde una oportunidad única para clasificar a la siguiente ronda. Hoy era la oportunidad. Un partido bravísimo. El que les espera ahora contra España. Nosotros que tuvimos una transmisión excelente. Explotó el chat, explotó la gente. Fue un gol en una jugada de un partido aparte. Una jugada totalmente aislada. Exactamente. Una jugada muy aislada. Donde Fueller, que es de esos pertenecientes a la gran generación. Le da la victoria y ese grito que le quita una mochila. Una mochila pesada que estaba cargando la selección de Costa Rica. Abrazo grande, Juanaponte. Ha sido un placer. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Gracias por ver el video!